¿Estamos abiertos? Sí, se dio abierto y bueno, la primera jugada que tuvimos aprovechamos y ellos ahí medio se concentraron y bueno, nosotros lo aprovechamos, ¿no? Estuvimos contundente, manejamos el partido y se dio un partido atípico pero que lo supimos controlar bien y lo dejamos de subir a muchos jugadores ¿Ustedes lo vieron así medio con el ánimo a González? ¿Ustedes lo vieron así medio con el ánimo a González? Sí, yo creo que ellos salieron a esperar, ¿no? a ver qué íbamos a poner nosotros y salir al contraborte, pelotazo pero bueno, estuvimos en la primera y la aprovechamos después estuvimos en la segunda y la aprovechamos y todo el tiempo la idea era seguir igual, no quedarnos con lo que habíamos hecho en el primer tiempo y creo que en el segundo tiempo estuvimos mejor en el partido que en el primero ¿Ustedes salieron a no perder y se encontraron abajo en el resultado rápidamente? Yo creo que salieron a esperarnos y a tratar de jugar más contragolpes o alguna pelota parada y bueno, lamentablemente para ellos se encontraron con un gol tempranero que modificó el partido ¿Fue el mejor partido de Almirante? Fue el mejor en cuanto a la contundencia en cuanto al juego tuvimos partidos buenos y bueno, creo que hoy terminó con el resultado de Augusto y fue el mejor partido de Almirante creo que podría haber sido más apuntado Sí, sí, volvimos a atrecharse más claras que bueno, no entraron pero bueno, 4-0 creo que... ¿Y ahora a descansar? ¿Y ahora a descansar? porque hay 15 días que se puede preparar el partido Sí, sí, sí que no viene bueno porque se puede preparar el partido seguido y esta hora, partido duro hoy con mucho calor y bueno, a alcanzar bien ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? No, no, va a ser durísimo como todo Gracias, señor